sean condenadas y sobre todo que unas personas le suban el grado de condena, en este caso, a abusos sexuales. Tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis. Hola, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por ese maravilloso artículo que ha hecho usted en el periódico El Distrito, en el cual no está muy acuerdo con la sentencia de la manada y se pone más cerca del pensamiento del juez Serrano, ¿no? Exacto. Bueno, aquí yo me separo un poco de lo que es el caso concreto y aplico tener en cuenta que esta sentencia es del Tribunal Supremo y, por tanto, va a crear jurisprudencia en cuanto haya dos, igual que esta, que es muy posible que las haya. Y lo que va a ocurrir a partir de ahora, en aquellos casos en que los delitos se cometan, pues en el ámbito de la intimidad, como pueden ser los delitos de tipo sexual o los delitos de tipo doméstico, hasta ahora, cuando se ha dicho desde los últimos 2.500 años, desde el derecho romano, que un testigo es igual a ningún testigo. Unus testis, nullus testis, decían los romanos. Y eso se ha mantenido durante toda la Edad Media hasta la actualidad. ¿Por qué? Pues es muy simple. Si yo te acuso a ti de haberme agredido y me atolesiono para que parezca verdad, mi acusación no puede ser al mismo tiempo una prueba plena contra ti, porque en ese caso no hacía falta ni tribunales, ni abogados, ni jueces, ni procuradores. Yo te acuso. Esa propia acusación vale como prueba plena, tú te vas a la cárcel y se acabó. Sea verdad o sea mentira que tú me hayas agredido. Por este motivo, nunca en el derecho se ha valido una sola prueba testificar contra un acusado. O sea que según usted, don José Luis, según usted, el testimonio, pero bueno, el testimonio de la víctima en este caso, no hubiera sido suficiente siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo. Bien, el Tribunal Supremo hace unos años varió esta doctrina y empezó a admitir condenas con un solo testigo. Pero ponía tres requisitos. El primero de ellos es que ese testigo no actuara por venganza. Por venganza o ni malversión, etc. El segundo requisito es que ese testimonio no contradijera las pruebas indirectas. Y el tercero, que es el más importante, es que el único testigo que hay, que es la víctima, no se contradijera. Que tuviera persistencia en la declaración. Que declarara lo mismo, especialmente en la policía, en la jurisdicción y luego por fin en sala. Bien, en este caso, y es aquí lo novedoso de la sentencia, el Tribunal Supremo va contra sus propios actos y admite como prueba única el testimonio de un testigo que se contradijo en las tres declaraciones que hizo. Concretamente, este testigo, ante el juez de instrucción, dijo que le habían tirado al suelo, que le habían agarrado el brazo, que le habían puesto la mano en la boca. Cualquiera de estas tres cosas, o que le habían amenazado. Cualquiera de estas cuatro cosas es suficiente como para pasar de un delito de abuso sexual a un delito de agresión sexual muchísimo más grave que el de violación. Por tanto, estaba hablando de cosas sustanciales. Y, sin embargo, la chica negó estas cuatro cosas en la vista. Bueno, esto es suficiente para tumbar su declaración. Es decir, es la única prueba que hay de este testigo y este testigo se ha contradicho, hemos terminado el juicio. Pero el Tribunal Supremo ha admitido la prueba. Ha admitido esta única prueba a pesar de que había contradicciones. Había contradicciones, don José Luis, y además se ha sacado de la manga que había intimidación ambiental. ¿Usted cree que se da esta figura en la sentencia? Bueno, esta es una figura muy curiosa. Mira, unos días antes de la publicación de la sentencia, una chica de unos veintitantos años, en una cadena nacional, confesaba a preguntas del entrevistador que había tenido relaciones sexuales con seis chicos a la vez. Bien, esa chica manteniendo relaciones sexuales con seis chicos a la vez en una habitación, siendo ella delgadita y poquita cosa en comparación con los vigardos que tenía alrededor, pues ya existe, hay una intimidación ambiental. De tal manera que si vamos a condenar a todo aquello por intimidación ambiental, que está en una habitación cerrada y que las personas que están practicando sexo sean mucho más vigorosas que la víctima, pues estamos apañados. Porque esta chica que confesó en Telecinco, que había tenido relaciones sexuales con seis hombres al mismo tiempo, si esa chica, en vez de decir que las ha tenido voluntariamente, dice que no se acuerda o estaba confusa, esos seis chicos van a la cárcel por diecisiete años. Esta es la diferencia. Pero no solamente en delitos sexuales, es que esto cabe también para cualquier tipo de delito, cualquier tipo de agresión, robo, etcétera. Una última pregunta, don José Luis. Usted está claro que si la sentencia por abuso sexual sería la correcta y, lógicamente, el Tribunal Supremo ha sido condicionado mediáticamente para dictar esta sentencia y condenar a la manada por agresión sexual, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, en esta sentencia está de acuerdo con el sano criterio del pueblo español. Jueces, abogados, medios de comunicación, las personas que se manifestaron en la calle, todos están de acuerdo en que esta sentencia es lo justa. Y está basada, además, en ese sentimiento del sano pueblo español. Hitler, en el año 1935, modificó el Código Penal e introdujo como un criterio de interpretación el sano criterio del buen pueblo alemán. Después de la Segunda Guerra Mundial, los juristas alemanes, que entre ellos estaban los mejores del mundo, se reunieron para saber cómo había sido posible que la justicia hubiera colaborado con el régimen nazi. Y llegaron a la conclusión de que la línea roja que pasaron fue esta, aceptar que las leyes se interpretan o se redactan conforme al sano criterio del buen pueblo alemán. Un jurista que es experto en derecho penal, que es católico de derecho penal, que es, además, un experto en derecho nazi, que es Francisco Muñoz Conde, pertenece a la Comisión de Codificación del Código Penal. Y cuando vio que pretendía modificar el Código Penal en base al sano criterio del buen pueblo español, se levantó de la mesa, porque sabe que esa es la línea roja que ningún jurista, después de lo ocurrido con los nazis, puede traspasar. Don José Luis Escobar, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Que tenga buena noche. Gracias, gracias a vosotros por invitarme.